Si has llegado hasta este vídeo es porque estás buscando algún portal que te permita conseguir tonos frikis para tu móvil. Pues bienvenidos al poder del androide verde. Hoy vamos a hablar de un portal llamado tonos frikis, que es una extensa base de datos que nos permite descargar todo tipo de sonidos ideales para ponerlos como notificación de whatsapp. Que esto veremos cómo se hace justo al final de este vídeo. Bien, pues para acceder a este portal no os preocupéis que os lo dejaré justo aquí en la descripción de este vídeo anclado a un enlace a mi página web. Básicamente lo único que tenemos que hacer es abrir Google y poner lo siguiente. Ponemos tonos y ya nos sale tonos frikis. ¿Veis? Pues le damos aquí y lo único que tenemos que entrar en la primera búsqueda tonos frikis.com. Así que nada, entramos aquí y lo primero que nos sale son los últimos tonos publicados. ¿Veis? Podemos ver por ejemplo lo de toxicidad fuera y mala vibra fuera, que es como una cancioncilla que han hecho de Ibai. ¿Vale? Pues nada, tenemos que pulsarlo y nos dan dos opciones, o reproducirlo o descargarlo directamente. Y en el caso que lo reproduzcamos... ¿Veis? Pues también podemos poner, no sé, el reporte de un cadáver encontrado en el juego de Amon Ash, para que veáis cómo suena. ¿Veis? O también podemos ver el mítico grito de Estefanía de la Isla de las Tentaciones. ¡Estefanía! Que esto ya es un clásico. Y también podemos filtrarlo por tonos destacados, que son los tonos que más suelen usar la gente, ¿vale? Por ejemplo, el típico sonido de Dragon Ball, que al final de este vídeo os enseñaré cómo puedes poner este sonido de Dragon Ball o cualquier otro como notificación de WhatsApp. Vale. En el caso que queramos descargar algún sonido, pues bastaría con darle aquí a descargar. Y le damos aquí a abrir archivo. Y ya está. Los archivos descargados, hay que destacar que tendremos que acceder mediante un explorador de archivos. Yo voy a usar este y se descargan en la carpeta Download, que está en la memoria interna, ¿vale? Aquí estarían los sonidos. Y también, pues, tiene una opción interesante que nos permite, pues, buscar los sonidos que queramos. Para ello le tendremos que dar, justo aquí arriba a la izquierda, las tres líneas horizontales. Le damos aquí al buscador y podemos buscar el sonido que queramos. No sé, por ejemplo, ahora que está tan de moda este juego, a ver si hay algún sonido de este juego. Genshin Impact. Mira, no han encontrado ninguna palabra con Genshin Impact, pues, no sé. Vamos a poner a ver si sale algo de Spiderman. Por poner algo, no sé. Y aquí, pues, nos salen lo de Spiderman, de esto de Homer. O nada, eso es, ya tenéis imaginación y buscar lo que ustedes queráis. Bueno, pues, llegado hasta este punto del vídeo, es posible que te preguntes cómo puedo poner un tono de esto como notificación de WhatsApp. Pues bien, aquí, justo arriba a la izquierda, os enseño cómo se hace. También os dejaré aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!